Casero, casera, llegaron las mejores recenas para estar saludable. Los mejores... Clasificar y almacenar. ¿Eres de los que va al mercado y compra sus alimentos para la quincena? ¡Felicitaciones! Estás reduciendo el tiempo que pasas haciendo compras y así evitas exponerte al COVID-19. Sin embargo, estoy seguro que luego de llegar a casa y desinfectar todos los alimentos, tienes dudas de cómo almacenarlos para mantener sus nutrientes. Vamos a aprender juntos cómo hacerlo para seguir cuidando nuestra salud. La palabra clave es clasificar. Los alimentos frescos como la carne, el pollo y el pescado deben ir al refrigerador para que no se malogren. Y dentro del refrigerador te recomiendo que separes la comida cruda de la que ya está cocida. La papa, camote y otras raíces y tubérculos duran mucho, pero tienen que estar en un lugar oscuro, frío, seco y cuidado de animales. El arroz, harina, sal, menestras y quinoa pueden comprarlos cada 15 días y guardarlos en envases limpios, secos y bien tapados. Algunas frutas y verduras duran más en el refrigerador y otras pueden estar fuera, pero siempre en un lugar fresco, ventilado y protegido de insectos y roedores. El champús es una mazamorra, un postre natural y muy rico para satisfacer tus ganas de comer un dulce durante la tarde. Empieza seleccionando motes grandes y blancos, dependiendo de las porciones que desees cocinar. Y remojalos durante un día completo, luego sácalos y hiervelos en agua de piña hasta que revienten. Cuando los motes hayan reventado, agrega frutas que le van a dar un dulzor natural sin necesidad de agregar azúcar. Añade guanábana, manzana, piña, membrillo o algunos otros ingredientes que le van a dar ese sabor y peronidad que tanto nos gusta. Un poco de harina de maíz amarillo disuelto en agua fría, una herramienta de canela y unos cuantos clavos de olor. Ya cuando tu champús esté un poco espeso como una mazamorra, échale un chorrito de jugo de limón y sírvelo con canela molida encima. El champús es fácil de preparar y aromático. Tu cocina se va a llenar de perfume. Si sigues estos consejos vas a alimentar súper bien a tu familia con un dulce natural. Reducir el azúcar que consumen en casa es vital para la buena salud y hacer postres caseros con frutas es siempre una buena opción. Si tienen sed en casa, eviten consumir jugos envasados con azúcar añadida y gaseosas, sobre todo los niños. En un solo vaso puede haber más azúcar de lo que se recomienda consumir en todo un día. Lo mejor es tomar mucha agua fresca, infusiones o refrescos naturales sin endulzar. Poco a poco se irán acostumbrando a comer menos dulce. Ya lo sabes, presta atención a los cuidados que debes tener para evitar contagiarte, antes, durante y después de tu visita al mercado. Y no olvides ordenar y almacenar la comida en un lugar apropiado. Reduce el consumo de azúcar con postres y bebidas caseras y toma mucha agua fresca. Con esto tu familia estará muy fuerte y con una salud envidiable. Espero que te hayan servido estos consejos y que puedas ponerlo en práctica en tu casa. Soy Cucho La Rosa y junto a los voluntarios del Bicentenario, te invito a cuidar tu salud y la de tu familia. Almacenando y refrigerando correctamente los alimentos frescos que compras en el mercado. Y reduciendo la cantidad de azúcar que añades a tus comidas. Recuerda, si tú te cuidas, estás cuidando al Perú. Voluntarios del Bicentenario, por la salud y la alimentación.